Los ciudadanos tenemos el derecho a ser escuchado por ustedes los diputados de todos los partidos políticos, ya que al ser elegidos por medio del voto son nuestros representantes, y al aprobar un crédito de 1.800 millones, debieron ver por nuestros intereses y bienestar y asegurarse de su uso correcto y legal, y se aplicara lo que necesita la ciudadanía, no para beneficiarse y beneficiar a un pequeño grupo de poder, con obra pública innecesaria, no prioritaria y abusiva, como la obra del puente vehicular, que nada beneficia al pueblo, cuestionada por la gran corrupción que ustedes mismos señalaron en Secope y hoy callan. Esperamos nos representen dignamente escuchando el clamor ciudadano de hacer respetar nuestros derechos humanos a la movilidad sustentable y a un ambiente sano, mostrando a la ciudadanía la división de poderes y no permitiendo los abusos e ilegalidades de otro poder, en este caso de gobierno del Estado a través de Secope, dependencia estatal que fue señalada por varios años, de ustedes durante la comparecencia, hasta hace unas semanas era el secretario de Secope, Arturo Salazar Moncayo, señalado de adjudicaciones directas, tráfico de influencias y corrupción, señalando específicamente que la licitación de la obra pública a puente vehicular Francisco Villa, no fue publicada en Compranet en tiempo y forma, no cuenta con aprobación ciudadana, cuestionando ofreciera regalar los árboles a empresarios y particulares cuando son de los ciudadanos al estar en espacio público bajo el resguardo y cuidado de servicios públicos municipales y mencionando también la construcción del enorme edificio de oficinas que construye Salazar Moncayo y socios y ahora se ve que esta gigantesca obra está compuesta de varias edificaciones y debe ser investigada por la sospecha de desvíos de recursos y la insistencia de Secope y de gobierno del estado de construir el puente en contra del clamor ciudadano y de los proyectos de movilidad sustentable realizados para nuestra ciudad y pagados por por los mismos gobiernos estatal y municipal.